Para que toda la gente lo baile, el tema que nos dice Y ya llegó, el Pokémon, pinche Pokémon Yo creo venías de Veracruz, carnal Échale, échale rico Esa es la descarga La descarga de la zampuesana Échale, vamos a bailar hoy en esta gran ocasión Todos los chambelanes a la pista, ya viene el vals Chambelanes a la pista en esta noche Échale, échale rico Ahora, ahora ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Échale, échale Échale rico Échale rico Esos cimbales Esa es la descarga zampuesana Ahora Es de la voz de estudios PM Aquí, ahora ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¿Qué cosa? En la magia sumidera del monte Han baila o Échale 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 Rico 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 Ahora Ahora Vaya 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 Con bastante ritmo y sabor Hoy en esta noche Esa es la presencia de Salud Rochecer Ya llegó el Pokémon Ya llegó el Pokémon Échale 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 rico Román Ey, Román Tocayo Cualquiera de los dos Pásame el micrófono de Pokémon Porfa Échale 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 rico Báilala con bastante ritmo y sabor Súbele Échale Báilala Báilala Y gózala Cómo se baila Sabrosito Sabrosito Ahora Ahí está el tema para Fernando De parte de su amiga Que lo quiere mucho Con mucho cariño Hoy en esta noche Échale Échale Ahora Es el ritmo y el sabor en esta noche Es la descarga Sampesana Échale Ahí está para la publicidad de San Angelito De Ángeles Sonideros Los perrones de la zona norte Échale rico Échale Échale Ritmo Ahora Ahora Es el tambor Y los timbales Para ti Estás bailando Estás bailando De aquí De aquí De Tungu Oye En esta noche La magia La magia sonidera El hombre Ya sé quién es vicioso ¿Quién dijo que es la magia sonidera? Échale 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 rico Báilala con bastante ritmo y sabor Báilala con bastante ritmo y sabor Eso Eso Ahora Éste pianito Y ese bajo Échale Échale Ahora En la magia sonidera De mi compadre Juan Juan Montero Échale 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 Ritmo Ahora Dale Échale Pinche vicioso Parece nuevo carnal Échale Échale Ahora Rico 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 Y ya viene Pokémon Ya viene Pokémon La voz de oro Aplausos 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 Aplausos